Manlio Fabio Beltrones en los años 70 era un joven sonorense y supuesto agente de la entonces Dirección Federal de Seguridad, órgano de seguridad encargado de perseguir actividades rebeldes y del espionaje del país. Portaba la placa de dicha dirección, número 472, en donde aparece su fotografía en blanco y negro. Hasta ahora el documento se encuentra en la ampliación del informe de situación de la DFS y del Centro Nacional de Inteligencia del Archivo General de la Nación. El Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico señala que la ficha credencial de Beltrones existe, sin embargo, la del personal no. Los mismos revelaron que también existen fichas que remiten al expediente de quien fuera sobrino del presidente Francisco I. Madero, Gustavo Antonio Madero González, que fue recomendado de la Dirección Federal de Seguridad por el entonces director Javier García Paneagua. De acuerdo con el mecanismo, las fichas remiten el expediente 1-1, el cual pertenece a la serie temática de individual de agentes que no se localiza en el Archivo General de la Nación, por lo que se supone pudo haber sido extraída o nunca haber llegado al archivo resguardado en la antigua prisión de Lecumberri. Hasta el día lunes 21 de agosto, el Centro Nacional de Inteligencia no se ha pronunciado ni se ha puesto en contacto con este mecanismo para dar razón sobre los puntos expuestos en el pronunciamiento que el MH emitió el pasado 15 de agosto, señala el informe. Sobre esto, Malio Fabio Beltrones aclaró este martes que respecto a la ficha de la Dirección General de Seguridad de los años 70, que lo mostraba como un agente de dicho órgano, en realidad él solo era un joven egresado de la UNAM y secretario particular del subsecretario de Gobernación.